El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, hizo un llamado durante la homolía dominical para que no incurran en tratos discriminatorios ni descalificativos en contra de la comunidad migrante. Con motivo de la Jornada de los Migrantes, el arzobispo recordó la necesidad de ser más sensibles con las personas que abandonan sus hogares y familias en búsqueda de una mejor calidad de vida, por satisfacer necesidades elementales y desarrollo profesional. Gracias. de la verdad, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. No lo veamos que huyen, como Cristo, no lo veamos de la persecución entre nosotros, sino lo veamos como gente, la guerra. Michoacán es el estado con mayor número de personas residiendo en el extranjero. El cálculo ronda los 4 millones, más o menos la misma cantidad de ciudadanos que viven actualmente en la entidad.